Tauro Amor ¿Qué tal? Bienvenidos. Estás en Tauro, la tía Matilde. Esta lectura es para Tauro de Sol, Luna, Ascendente o Venus. Veamos qué le espera a Tauro en el amor para este mes de mayo. Es una lectura general, por tanto, si no resuena contigo, libérala al universo. Luchas internas que manifiestan tu componente moral y luchas externas con otros que ponen intereses en conflicto. Apunta a tu claridad mental, en el amor, energías opuestas en la relación, conflictos que saltan a la luz y llenan de culpas. Estás a la defensiva y no hay paz interior, tienes que confiar en tus deseos y no dejar que nada ni nadie cambia tus valores. Problemas ajenos afectan la relación. Tauro, qué energía, Tauro. Veamos qué mensaje tiene para ti el tarot. Si no resuena contigo, libéralo al universo. Veamos qué le espera a Tauro en el amor para el mes de mayo. Tauro, ¿qué te espera en el amor para este mes de mayo, Tauro? Tauro, ¿qué te espera en el amor para este mes de mayo, Tauro? Tauro de sol, luna, ascendente o Venus. ¿Qué le espera en el amor? Tauro, gracias. Han salido cuatro de cinco cartas giradas hacia abajo y la primera carta que me ha quedado girada normal es la carta de la luna que aquí me va a indicar dos cosas. Una es que hay cosas que tienen que salir a la luz, verdades que no se han visto y también puede ser pensamientos o deseos que tú estés teniendo. Veamos. Tengo fuertemente conexión con personas del signo de agua, cáncer, escorpio, piscis y a personas del signo de aire, géminis, libra, acuario. Tauro, definitivamente la conexión, para los que estén en pareja, la conexión no ha ido para nada bien. Me habla para muchos de incluso separación o un alejamiento. Si no es literal físico, puede ser de tipo emocional. Por parte de uno de los dos, apatía en la conexión, despreciando la conexión. Veo también que esto, para los que estén en conexión, en relación, veo muchos chismes y conflictos de ese tipo a su alrededor, que es lo que hace que la relación esté un poquito en desbalance. Veo a estas personas espiándolos, vigilándolos, muy atentos de lo que ustedes están haciendo y por tanto perjudicando la relación. Y tú, Tauro, piensas, perdón, o sientes que tu persona de interés te está ocultando cosas y que de esta manera tú sientes que desprecio lo que tú le estás ofreciendo. Esto aplica para las personas que están en conexión. Para los que están solteros, definitivamente tienen que salir de un periodo de soledad, donde van a empezar a ver con claridad las cosas, van a salir a reducir muchas cosas a la luz de su pasado, donde ustedes despreciaron esa conexión. Muchos se alejaron por problemas ajenos a ustedes y sin embargo veo venir a esta persona del pasado la veo retornar. Ustedes sabrán si reconectan con esa relación o si lo rechazan. Pareciera que los que estén en esa situación van a despreciar la conexión porque fueron demasiados conflictos externos a ustedes los que les dañaron y les perjudicaron la conexión. Aquí en la mayoría de los casos hay intromisión por parte de amistades o de familiares en las conexiones. Recuerden que el tarot es una guía, por tanto ustedes van a tomar lo que les resuene y van a poder tomar una decisión en base a lo que el universo les esté dando de mensaje y también en base a su situación. Esto solamente es una guía, cada quien es libre de tomar decisiones, sin embargo sí veo demasiadas personas metiéndose en su relación y perjudicándola, aunque sí hay bastante amor, sí hay firmeza en las emociones, sin embargo todo esto que está a su alrededor los pasa a perjudicar bastante, Tauro. Espero que haya resonado contigo la lectura, si es así te pido que apoyes mis redes sociales, me encuentras en Facebook, en TikTok y en YouTube, has estado en Tarot, Matías Matilde y deseo de verdad que esta lectura haya resonado contigo. Muchísimas gracias, Tauro.